Bueno, sentimos mucha alegría, estamos muy contentos y muy agradecidos también con la gestión actual. Gracias al señor Ruffeine, señor Intendente, su equipo. Le agradecemos a ellos que hemos logrado concretar hoy nuestro sueño de tener asfaltada nuestra calle, nuestra cuadra, porque la verdad que hace 20 años que estábamos esperando y bueno, y ahora nos parece un sueño, realmente un sueño cumplido, en la cual agradecimos y bueno, estamos muy contentos y agradecidos. También hemos visto, vemos que Palmira ha avanzado también, que está avanzando en obras o públicas, así que eso nos satisface muchísimo, nos llena de alegría. Y esperemos, bueno, que siga, que siempre siga, porque la verdad estábamos un poquito olvidados nosotros, Palmira, nos tenían un poquito olvidados. La verdad que en gestiones anteriores no ha sido muy, o sea, nos tenían así. Y ahora vemos de qué ha cambiado, ha cambiado y que va cambiando y bueno, la verdad que bienvenido y muchísimas gracias y muy agradecido, muy contento. Bien, recién mencionó, bueno, 20 años de espera, hicieron ustedes un proyecto, ¿cómo fue? ¿Para qué todo se va a faltar? Y mira, 20 años atrás hicieron cordón y banquina, en la cual les dijeron que después venía el asfalto, cosa que no llegó nunca. Y empezamos a hacer gestión, inclusive varios vecinos empezamos a pagarlos al asfalto en la municipalidad. Hay varios pagos ahí de vecinos, pero al ver de que no se asfaltaba, no se concretaba la promesa, digamos, muchos vecinos no quisieron pagar más, no quisieron, yo también me incluyo, porque digo, bueno, no vemos la obra, digamos, ¿no? Y empezamos a pagarlos al asfalto, hay un poco pago del asfalto, pero hace 20 años. Así que bueno, ahora ya por lo menos ya lo tenemos. Gracias.